en diferentes partes del mundo. Unas declaraciones incendiarias de DJ Sami ayer, el amor venció Tul, MediaTul, DJ Sami y en Quesada, él dijo en un fragmento de la entrevista de que los productores de música, específicamente urbana, no llevan vida con los artistas de la República Dominicana. Él lo reiteró, es un alofoque sin censura en los inicios de este proyecto. Entonces, quiero debatir aquí en esta honorable tribuna, si realmente los artistas, en su mayoría, el 90%, porque no todo, no le dan el respeto, ni los créditos, ni el protagonismo a los productores musicales. Entonces, lo siento, él. No sé si el 90%... Y no solamente pasa allá, en Puerto Rico pasa eso igual. Sí. En el único lugar donde, o en el único movimiento donde yo he visto que el productor tiene cierta, cierta aparición con valor o valorada, es en el movimiento de Estados Unidos que un Dr. Dre, un Scott Storch, ¿quién más de lo que se va a salir? En Puerto Rico le dan el flow a los tíos. No, hay muchos productores, Santiago, que no tienen... Desde los tiempos del Unitum, por allá atrás. Hay muchos productores... Playero. Eh, eh, eh. Pero se difiere, ¿qué por sí? Espérate, damecite. Eh... ¿Cómo llamaban los primeros de Huicín y Yandel? Ni se acuerda. El nombre... Víctor el Nazi. Ajá. Loco, siempre han payó... ¡Él, él! Pero eso es payola. El que ronca. Vaina. Pero eso es payola. Siempre payola. No fue que tú nunca has visto un tigre de ese que haciendo un álbum o filmando un artículo y tomándolo él. Pero y tú estás loco, doctor. Más flow uno, más flow dos. No, no. ¿Ten droga tú? Ah, sí, sí, claro, claro. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Todos estos han hecho sus producciones. Para mí, para mí yo no lo he visto tanto en Puerto Rico. Luján es lo favorito, hizo la vaina, con el enano, con el cángel. Para mí yo no lo he visto tanto en Puerto Rico. Pero aquí, eso es cierto, aquí hay mucha payola. Mira, va en la Cris Lleda, la hora dice, es de Cris Lleda esa canción, Arcángel, Osuna y Balvin, y Rimi también, ahora Tiro Bipolar, o Bray Tiago, Osuna, y Cris Lleda tiene su proyecto, y él es lo que es un productor musical, señores. Yo desconozco de muchos... Vamos a hablar del mercado local, doctor. Desconozco de muchos productos de allá. Ahora, de aquí, de aquí, lo que hay es mucho payola para los... Cuando Bublé, al final, cuando Bublé la Bublé, todo el mundo, después de un momento a otro, el guidero. El problema es que los culpables son los altistas. Los culpables que nos van a respetar. Perdón, los culpables son los productores. Santiago, 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 hay también que ver a qué nivel de respeto tú entiendes que puede ser. Olvete el mundo, los culpables son los productores. Si por Payola son todos mencionados. Los culpables son los productores que trabajan por Payola, por Saludame. ¡Eh, la cosa! Vamos a trabajar por un Saludame. Bueno, pues ya. Los culpables son ellos. Eso es grave. Por no verse así, es que Nico, el ICO, y la I.N., el I.N., porque yo no, no, si no, lo mío, ¿qué fue? Vamos a resolver. Lo de ellos en el Payola. Mil por ciento. Si tú quieres en el Español, es mil por ciento. Pongo en el Plus. Y hizo su álbum y de todo. Y tiene su propio, como su propio sonido. No de que el Nico, el que le hace la pista a fulano. No, ese Nico. ¿Me entiendes? ¿A qué hay productores que tú sabes, cuando tú quieres pegar, tú sabes dónde tienes que ir? Yo no lo digo, siempre que hay cuando un productor nuevo y un artista nuevo, que se pega el tema. Sí. Y al mes al productor, el artista y sus libros. Y después están matando. Siempre es un historia. Ah, porque el productor trabaja por Payola y después se queja. Entonces, después. Ponga su número claro. Después que ve los numeritos, entonces. Tú le haces el link, que antes de entrar el link, mira el papel, hay que eso, no es un 50 para mí, de todo lo que lleve. Exactamente. Y en el video, tú tienes que poner por lo menos el nombre mío, en el video que tú haces de eso, porque la música es mía. Por eso digo, qué respeto, o sea, a nivel, hasta qué nivel de respeto. O sea, la culpa no es del artista. Que los productores hicieron una o dos reuniones tratando ese tema de cómo trabajar con los artistas locales y sacar el máximo del provecho de su talento. Que muchos artistas, señores, es el productor que lo hace. Hay muchos artistas que usted lo oye muy bien en la calle y el productor es que le tiene el 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 truco. El productor musical es que le tiene la ecualización de la voz, de la vaina. Setia. Prácticamente el productor es el alma detrás de un éxito. Y hay tigres que no valoran eso. Pero se recuerda un momento, no estoy trayendo ningún caso en particular de que de de Maniná, de Nítido y Blapóin. Blapóin en un momento apremiante en Caramau. Sí. Que hizo una química con Nítido única. Única. Hubo un leo, se separaron y no fue lo mismo. Pa' Blapóin ni pa' Nítido. Ni pa' Nítido. Ninguno de los dos. Le pasó a Mozart también en un momento. Con Nítido. Con Nítido. Pa' me dijeron de que Nítido tiene que un brujo bueno en San Juan. De que bueno, el brujo bueno. Nítido. Tú trabaja conmigo, si no trabaja conmigo te prendo lo bueno. El alfa le quitaba el globo y ese fue el principio del fin. El principio del fin. Pero puede ser el tema. Es que aquí, tú sabes que ha pasado aquí, que aquí los productores se pegan como un artista. Ahora. Fulano es del momento con ese. Pues yo siempre he visto que el plano hace un buen trabajo, aunque lo subestime una vez. El plano hace un buen trabajo. Ajá. O que o bufuelo y hace un buen trabajo. Pero todo el mundo se escogió con concha él ahora. Es con lo que se escogen. Cosas de buen trabajo. ¿Cómo se llama JMX? Muy duro. Patio. Pero monetariamente los tigres no ven el trabajo. Aquí no. Pero que es culpa de ella. Esto no es culpa del artista. O tigreaje del artista. ¿Cuál de los dos, doctor? A veces los productores temen de que si son muy estrictos y los artistas son tan desorganizados y que no van a trabajar conmigo o se riega una voz. Es tipo un lío. Tipo complicado. Ellos le temen a ese tipo complicado. Oh, ya, ok. Bueno, ahí se complica entonces. Ellos le temen a ese tipo es complicado. ¿A los artistas? Los productores le temen a la frase en la calle que diga a los artistas ese tipo es complicado. No me importa. No vaya exactamente. Que se le vaya. Ese tipo es duro, pero es complicado. Yo te hago el tema sin hablar. Exactamente. Y después que el tema te he hecho, yo te digo, el tema está listo, fírmame el contrato. ¿Del qué? Un tanto por ciento, ¿no? Un tanto no, que vamos a negociar. Y lo negociamos antes del vaina. Un contrato notarizado y de todo. Ponme tu nombre aquí, tu cédula aquí, tu dirección aquí, pap, pap. Pa, 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 pa. Y vamos a darle. Y te lleva el disco. No me de ni un peso. Ni un peso me de. Ese tipo es complicado. Eso es lo que yo le tengo. Que tipo ni tipo. Si yo hago mi trabajo, tú tienes que darme mi dinero y ya. Te llega un cheque por tal canción. En ese cheque hay mil doscientos dólares míos. Entrégame los míos. Y dase. Además de que si el tema es un yaguazo, olvídate que el tipo sea complicado. Lo primero que es decir, no, el tipo es complicado, pero resuelve. Estos productores están haciendo temas por quince mil pesos y payola del disco. Si tú quieres, no me de payola, pero paga a mi cuarto. Exactamente. Que no deberían, que no deberían de quejarse. Te voy a explicar por qué. Porque esa misma payola le atrae un sinnúmero de trabajos de clientes a ellos. Sí, es cierto. ¿Tú entiendes? Pero, pero usted decide o el sonido o el menudo y el respeto. El problema es que cuando se va el sonido ya no hay tanto trabajo. Pero si tú por lo menos tienes algo ahí firmado, tú vas a cobrar por siempre. Hasta que eso te dan. Venga, entonces, y el sonido llega obligado si es que te dan el nombre, el tipo, el altito obligado. Claro. Obligado, obligado, ¿no? Es el formato, por lo menos en República Dominicana. Yo no creo que sea así nada más. La payola de los discos es que te hacen que los nuevos talentos vayan a donde el tío y los talentos pegados. Se ha manejado así, pero no lo creo. Si tú me haces un tema a mí bueno, que yo lo pegué yo como artista. Sandy, Sandy. Vas a preguntar, ¿quién fue que lo hizo? Hay un reguero. Sin baileo. Espérate, Sandy. Hay un reguero de chamaquitos, de buenos productores, hay que no tienen nombre, Sandy. Tú no lo conoces. Porque no han pegado un tema todavía. No han pegado un tema todavía. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Es que no le han dado la payola a la venda de la payola. Automáticamente se le pega el tema. No, automáticamente pega un productor nuevo, un tema. Eso corre solo ya. Pero ahí es que viene la payola. Corre solo. Aquí hay productores que te ponen la payola el productor antes de empezar el disco. Sí, claro. La mitad, agachado y al final también. Cha, él, que tú quieres, 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 que tú quieres. Eso viene sabroso. Sobre pinga, loco. Ah, pero es así que él se busca su dinero. Paréntesis, 809 Fitness, El Químico, Rodin, La Cojota, J La Cocoa, Luisón, y Leudi, mi hermano, Leudi, Leudi, perdón, Leudi, de Villacosolo, que están en Estados Unidos, escuchándonos de Estados Unidos. Bueno, señores productores musicales, tienen que organizarse a los tigres. Tienen que exigir, que es diferente. Tienen que ponerse la pila. Exigir, tienen que exigir. No solo de payola vive el hombre, dice. Tener ahí en su tuya grabación una hoja de contrato firmada. La biblia de la música. ¿Eh? La biblia de la música, dice. No solo de payola vive el hombre. Mira, que ellos han hecho reuniones para tratar de, como un gremio, organizarse y doblar el pulso a los artistas. Que básicamente creen que decir un nombre en una canción es un pago. Y te voy a dar un dato. Si ellos quieren, se la ponen difícil a los artistas, bro. Difícil. Va a parecer siempre un productorcito que jode con Frutilula, un bonazo. Lo hace rico. ¿Y tú crees que un artista, por ejemplo, de la calidad, Sandy, como, como, como te digo? Un alfa, un mayor, por ejemplo. Siempre aparece uno que desafina. No, Santiago. Si ellos se ponen a una, se la ponen difícil, que te lo digo yo. Siempre aparece uno que desafina. Vamos ya, vamos ya, vamos ya.